Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, esta vez han actualizado lo que sería el mod del backpack o de lo que sería la mochila, ¿no? Como pueden ver aquí está, es para la versión 1.7.2 y pues aquí en la mano traigo lo que serían las dos versiones de las mochilas Ahorita vamos a ver su crafteo ya que es bastante sencillo y pues bueno como pueden ver traigo en la mano lo que sería una mochila Nos las podemos llevar esta para las expediciones y todo esto, esta es bastante útil para ese tipo de ocasiones, ¿no? Nos puede servir para lo que serían las series ya que puedes ir haciendo dungeons o explorando o todo eso Y pues el inventario no es suficiente para poder llevarte todo lo que hay, ¿no? Como pueden ver aquí yo tengo lo que sería la mochila, le di clic derecho en lo que sería la mochila Y nos abre el inventario que sería este que es de la mochila, ¿no? Como pueden ver aquí dice que es el backpack y nos dice el color de la mochila Y podemos guardar lo que serían todas nuestras cosas en esta zona Y así dejar lo que sería libre la demás zona que es del inventario normal de Minecraft, ¿no? Esto es bastante útil como les decía para los dungeons y todo eso Y pues bueno vamos a ver lo que sería la otra mochila, hay dos tipos de mochila como les decía Esta que es la más sencilla y esta que tengo aquí que es la Big Backpack, ¿no? Vamos a ver lo que sería esta Como pueden ver pues su nombre lo dice que es la más grande Como pueden ver el inventario lo duplica y podemos llevar lo que serían más cosas Y también lo que me gusta es que su crafteo pues no es nada caro Solo necesitamos lo que sería un poco de cuero y también lo que sería un poco de tela de araña, ¿no? Y pues bueno vamos a ver lo que serían sus crafteos Que como les decía pues no están nada caros y pues está bastante sencillo de hacer, ¿no? Vamos a darle aquí como pueden ver tiene su propia sección de lo que sería el mod Como pueden ver tenemos todo tipo de color de mochila Solo la ponemos y le ponemos lo que sería un tinte y pues se teñirá enseguida lo que sería la mochila, ¿no? Vamos a ver lo que sería el crafteo de la mochila Le damos G y como pueden ver es con puro cuero alrededor Y si la queremos de un color específico en el centro se lo ponemos Y pues sale lo que sería la backpack, ¿no? Y como pueden ver aquí está Y aquí este no lo había visto, el de cofre de End Este lo voy a ver, Ender Pack Y vamos a ver, a lo mejor este te la pones y lo que tenías en el cofre de Ender Pues también aparece aquí, ¿no? Como pueden ver lo que necesitamos para hacer lo que sería la Big Backpack Es un poco más difícil Ya que tenemos que tener lo que sería este cuero Que pues se tiene que craftear también, ¿no? Vamos a ver lo que sería su crafteo Que es con un poco de tela de araña Vamos a ver, aquí está, aquí Y vamos a buscarlo Ahí está, ¿dónde está? Y como pueden ver aquí está, ¿no? Este es lo que sería el cuero que sería este Pero este lo tenemos que meter en lo que sería el horno Vamos a agarrar unas cuantas Y ahorita vamos a sacar lo que sería el horno, ¿no? Para que nos dé lo que sería este cuero Para hacer lo que sería Ese tipo de mochila que es todavía mucho más grande Vamos a agarrar un poco de madera Para hacer lo que sería la horneada, ¿no? Vamos a poner lo que sería nuestro horno Ponemos nuestro cuero Y ponemos lo que sería un poco de madera o carbón, ¿no? Y como pueden ver se está cocinando Y nos va a dar lo que sería otro tipo de cuero Para poder hacer lo que sería la mochila Ahorita vamos a ver lo que sería este crafteo Y como pueden ver ahí está Ya está cocida lo que sería la mochila Para poder realizar la mochila más grande, ¿no? Vamos a ver el crafteo de este cuero Como pueden ver es con un poco de hilo Y con lo que sería cuero normal en los lados, ¿no? Y nos daría lo que sería este cuero Y este como dice aquí Lo tenemos que meter al horno Para que nos dé el super cuero Y hacer lo que sería una mochila Mucho más grande, ¿no? Como pueden ver aquí están los tipos de mochilas grandes Y pues ahí está, ¿no? Y vamos a ver lo que sería la mochila esta Que me llamó la atención ¿Dónde está? Que era la de Ender Y aquí está, ¿no? Vamos a ver si podemos sacar un cofre Cofre de Ender Y servirá también Como les decía Que a lo mejor puede servir de esta forma Y vamos a meter lo que sería esto Esto, esto y esto Y... Ahí, güey Sí, sí es esta Ahí está Y pues bueno, vamos a ver Si sirve lo que sería la mochila Y cómo lo pienso Y al parecer sí Sí sirve como lo pensaba Esta también está bastante bien Como para... Para dejar dos... Dos cofres, ¿no? Se podría decir Traer una mochila normal Ahí, güey, ahí está Traer una mochila normal Y traer todas nuestras cosas Y aparte traer esta Que nos la podemos dejar un cofre en la casa Y llevarnos todas nuestras cosas, ¿no? Como pueden ver Ahí está Está bastante épico Esta no me la sabía La de la mochila de Ender Y pues bueno Vamos a ver su crafteo Como pueden ver Es con cuero Y en el centro Un cofre de Ender Y pues el cofre de Ender Pues sí Ya está un poquito más caro de craftear, ¿no? Como pueden ver Ahí está Los crafteos Para que los chequen Y como pueden ver Pues esto es prácticamente Lo que es este mod Como les decía Pues este es bastante útil Para llevar bastantes cosas En lo que sería El Minecraft Y así llevarnos todo De los Dungeons O de donde exploremos, ¿no? Y pues sí amigos Ya saben Les dejaré todo En la descripción del video Para que lo puedan instalar Y jugar en lo que sería Su Minecraft Solo lo tienen que meter En la carpeta de mods Y eso sería toda la instalación, ¿no? Como siempre Tan sencillo Y pues sí amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós